La economía más grande de América Latina Pero la riqueza más grande de Brasil es su gente, gente que cada día despierta pensando en cómo mejorar la vida y la de los demás. Es por eso que Yolo Camotes tiene el honor de presentarles dentro de la serie Países Latinoamericanos Brasil, fútbol, samba y mucha tecnología. Número 1. Máquina de escribir. Este gran invento es reclamado por muchos países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia. En este caso, la creación de un dispositivo mecánico se atribuye al padre Francisco Joao de Acevedo. En 1827, profesor de matemáticas y miembro de una familia de mecánicos, construyó un modelo que fue presentado en la Exposición Agrícola e Industrial de Pernambuco en 1861 y en el Salón Nacional de Río de Janeiro en el mismo año. Número 2. El avión. Muchos ya conocen o han escuchado esta invención. Alberto Santos Montt, brasileño, es considerado el padre de la aviación. El primer logro fue cuando el avión 14-Bis construido por él voló sobre el cielo de París en 1906. La tecnología ha cambiado mucho y solo ha mejorado desde entonces. Al igual que con muchos inventos de gran importancia, otros inventores afirman que inventaron el primer avión, incluyendo los hermanos Wilbur y Old Will Wright, en Estados Unidos. Pero la diferencia fundamental es que el avión de Dumont podía despegar y aterrizar solo, mientras que los hermanos Wright necesitaban catapultas para poder volar su avión. Número 3. La transmisión automática de fluido. Aunque Alfred Horner Munro inventó la primera transmisión automática en 1921, esta carecía de la potencia necesaria para poder mover cosas de gran tamaño, ya que empleaba vapor de agua, lo cual la volvió en práctica. No fue sino hasta 1932 que José Braz Araipe y Fernando Leijin Lemón desarrollaron la primera transmisión automática impulsada por fluido que mueve hoy a todos los vehículos del planeta. Número 4. Urnas electrónicas. Esta emisión brasileña del juez Carlos Prudencio permitió que el voto fuese hecho en secreto y mejor protegido. Las boletas de papel eran más frágiles y más propensas al fraude. La urna electrónica también ayuda en el momento del conteo de los votos, lo que la hace rápida y más segura. El proceso solo ha mejorado desde entonces y en 1995 Brasil se convirtió en el primer país en tener una elección totalmente de este tipo. Estas urnas se emplean ya en muchas democracias del planeta. Número 5. Kinect para Xbox de Microsoft. El inventor brasileño Alex Kipman es el creador detrás del Kinect de Microsoft, el cual vendió más de 8 millones de unidades en sus primeros tres meses después de salir al mercado, convirtiéndolo en el dispositivo electrónico más vendido de toda la historia. Kipman ha trabajado para Microsoft por 16 años y ha sido autor de más de 90 patentes para la empresa. Número 6. Walkman. En 1972, el alemán brasileño Andreas Pavel inventó y patentó el reproductor de cassettes estéreo portátil, al que llamó Stereo Belt. En 1979, Sony comenzó a vender un dispositivo similar como marca Walkman. En 1980, Andreas Pavel inició conversaciones legales con Sony en relación con el pago de regalías por su invento. Tomó 30 años, dentro y fuera de los tribunales, para finalmente reconocer a Andreas Pavel como el inventor original del Walkman. Al parecer, esta parte del acuerdo solo se podía llegar después de la muerte de Akio Morita, fundador de Sony, el cual se había autoproclamado como el creador del Walkman. Las regalías dadas por Sony a Pavel son un secreto muy bien guardado. Número 7. Sueros antiveneno. En 1903, el internacionalmente reconocido inmunólogo brasileño Vital Brasil desarrolló el primer suero eficaz para tratar las mordeduras de serpientes de cascabel, serpientes de coral y otras. Vital Brasil también fue el primero en desarrollar el suero antialacrán en 1908 y su suero antiaraña en 1925. Fundó el Instituto Butantan, un importante productor de inmunobiológicos y productos biofarmacéuticos en todo el mundo. En el año 2000, el veterinario brasileño Rosalvo Giudolin desarrolló el suero en forma de polvo, que aumentó su durabilidad y facilita su almacenamiento. Número 8. Identificador de llamadas. Esta invención está tan integrada en nuestras vidas que no recordamos lo que era no tenerla. Fue inventada en 1977 por Nélio Nicolai. Hoy es utilizado en todo el mundo y aún así el experto brasileño no recibe nada por su trabajo, ya que no le fue posible registrar la patente. Número 9. Corazón artificial. La creación del corazón artificial es del ingeniero mecánico brasileño Arón de Andrade del Instituto Dante Pazanese de Cardiología. Inventado en el año 2000, el órgano artificial se conecta al natural y es accionado por un motor eléctrico. Antes de este desarrollo, había un procedimiento en el que el corazón natural tenía que ser extraído y sustituido por una versión artificial. En la versión brasileña, nada se extrae. Las ventajas de este modelo son muchas, pues es una cirugía mínima. Número 10. Reloj de pulsera. Esta es otra invención acreditada, al menos parcialmente, a Santos Dumont. Dos años antes de volar sus aviones, el aviador brasileño se quejó con su amigo Luis Cartier, que revisar su reloj de bolsillo hacía que fuese más difícil poder manejar. Luego, le solicitó a Cartier que le ayudara a encontrar una solución que le permitiera revisar la hora mientras mantenía las manos en los controles. Esta es la historia detrás del primer reloj de pulsera, fabricado por Cartier con una pulsera de piel. Número 11. Instagram. La fotografía no es de ninguna manera una invención brasileña, pero la manera más popular de compartirla lo es. Nacido en Sao Paulo, Michelle Krieger cofundó Instagram con Kevin Seastron en el año 2010. El dúo se conoció mientras estudiaban en la Universidad de Stanford. En el año 2012, Facebook se hizo cargo de la compañía por la módica cantidad de mil millones de dólares. De acuerdo con el diario británico The Telegraph, la fortuna personal de Krieger es aproximadamente de 300 millones de dólares. No está mal para un tipo que recientemente cumplió 31 años de edad. Número 12. Pelé. Y bueno, aunque Brasil no inventó a Pelé, sí es digno de mencionarse. Él sonará antes de un nacimiento, su verdadero nombre. Sao Paulo nació debido a que él no podía pronunciar el nombre de su ídolo, Bilé, y decía, Pelé, así surgió el nombre de esta leyenda. Pelé es el jugador que más veces ha logrado el campeonato del mundo de fútbol y el más joven en marcar un gol en el mundial con tan solo 17 años de edad. Marcó 1,283 goles a lo largo de su carrera y es considerado el mejor futbolista del siglo XX. Así, Brasil demuestra que no es por nada el país con mayor número de emprendedores, superando incluso a China, a Estados Unidos, Inglaterra, Japón y la India, por citar algunos, donde el 35% de su población mayor de 18 años tienen una empresa o trabajan por cuenta propia. Con un buen sentido del humor, alegres, cordiales, gentiles y hospitalarios, la sensualidad, la sensibilidad y la intuición son otro de los rasgos que los distinguen. Brasil es, en definitiva, un país, casi un continente, de gran riqueza folclórica, de profundas tradiciones y de gente que, a pesar de todo, siempre sonríe. Y estos aportes tan positivos al mundo entero así lo demuestran. Por eso, mucho obrigado, Brasil. Brasil, muchas gracias, Brasil. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas, le des like, compártelo con quien tú quieras o dale un vistazo a nuestras redes sociales. Esto nos ayuda mucho a continuar trayéndote más videos como este. Muchas gracias.